Participa en el séptimo concurso de dibujo. ¡Que viva la selva Lacandona! Y gánate uno de los 32 viajes al corazón de la selva. Juntos ayudaremos a detener el cambio climático. Manda tu dibujo. Tienes hasta el 31 de octubre. Dibuja y gánate un viaje a este mágico lugar. ¡Que viva la selva Lacandona! Gobierno del Estado de Chiapas y Fundación Azteca.